Una nueva versión de los directos. Según lo que vaya a usar, se irá cambiando. Y así lo veréis ustedes. Apliarte, bienvenido seas ti, te, ti, 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 cajotito. Apliarte, aquí comparto mi trabajo en directo de lunes a domingo. Apliarte, aplicaciones, diseños y juegos aquí verás. Apliarte, de vez en cuando una copla a mi menda se cantará. Apliarte, yo no soy un maestrillo de libros que se la da del is... Bueno, podemos cambiar esto si ponemos el Windows. Si ponemos la captura sale esto. Aquí está el Mac. Perfecto. Si cambiamos a Charlando se cambia el fondo. A Charlando. Si cambiamos a Fortnite se ve Fortnite. El Fallo se ve el Fallo. Esto es igual. Esto sería sin fondo. Esto sería la cámara. El segundo que hagamos aquí se va a muerzar o debería de verse el Fallo. No sé por qué no se ha visto que el Fallo. Y el de mi año. Fue un ahí. Así. El Fallo ahora se ha cambiado. O sea, el de nuevo. Ahora se ha cambiado. Y poco más. A ver cómo va la película. Mola que te cae, ahí. Hablando en plan de... Vamos a ponerlo aquí. Y esto todo se ha conseguido con esta aplicación. Que lo voy a dejar por aquí. Voy a poner al Windows. Y todo se ha conseguido con esto. Si tenéis alguna duda, ponedlo en el comentario. Chao, chao. Aquí comparto mi trabajo en directo de lunes a domingo. Aquí, arte. Aplicaciones, diseños y juegos aquí verás. Aquí, arte. De vez en cuando una copla a mi menda se cantará. Aquí, arte. Yo no soy un maestrillo de libros que se la da de listo. Aquí, arte. Yo comparto lo que aprendo. Si quieres, aprendelo tú mismo. Aquí, arte. En directo a las diez de la mañana. Por creas de rutina. Aquí, arte. Dale a seguir, suscribir. Twitch, YouTube. Te avisa. Si la vida te da que hacer. Dale que hacer a la vida. Canta a la gente como quiera. Te da que hacer. Salimos vivos. Canta a la gente como quiera. Te da que hacer. Y no solamente quita lo que no te da. Te da que hacer. Si la vida te da. Ti da que hacer. Deja. ¡Suscríbete!